Háblanos de cómo llegas a estos entrenamientos de Naranjeros de Hermoncillo. No, bien. Ahorita estoy bien. Me lastimé en verano en mayo. Perdí un mes entero nada más. Volví poco a poco, pero bien. Ahorita estoy el 100. Háblanos de esta situación. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te viste afectada en el verano y cómo lo superaste? En verano no. Fue un mes nada más que perdí. Empecé bastante bien en verano. Fue algo pequeño, pero se nos alargó un mes. Después estaba bien. Empecé poco a poco, pero acabamos bien, de hecho. Ok. Ya se han dado a conocer algunos nombres de lanzadores, tanto del cuerpo de abridores como de relevo aquí con Naranjeros. ¿Qué sabes tú? ¿Qué es lo que piensas que puedes hacer? ¿Ya has jugado los dos roles, tanto de abridor como de relevista? Como dices, sí, he hecho ambos. Yo estoy cómodo con lo que me necesita el equipo. Si me preguntas a mí, quiero ser abridor, pero si el equipo cree que me necesita más atrás, pues yo estoy dispuesto a lo que sea, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que has estado trabajando en este último año? ¿Cómo sientes que vienes ahora respecto a tus primeros años aquí en Liga Mexicana? Ajustes. Uno hace ajustes. El pasado para el equipo no fue malo. O sea, fue un año bueno. Perdimos en semifinales, en Xtraining. O sea, peleamos bien. En lo personal sí fue un año malo. Pésimo, de hecho. Pero para eso uno hace ajustes para ver cambios. Héctor, caras nuevos aquí en el equipo. ¿Cómo has visto en este primer día para ti a tus nuevos compañeros? Bien, muchos nuevos, sí. Pues esperamos ver buenas sorpresas por lo mismo y bueno, pues que nos vayamos conjuntando bien.